que haremos con el queridísimo Ramiro Padilla, atondo si podemos restablecer la comunicación con él. Mientras tanto empezamos contigo, Manuel. Creo que valdría la pena empezar con ese tema sobre las diferencias que se han suscitado en estos momentos en el Movimiento Regeneración Nacional, con sus aliados, en el Movimiento de la Cuarta Transformación. Quiero con ustedes dos, porque son ustedes dos muy polémicos también, muy controvertidos en sus participaciones, siempre y qué bueno. Quiero retomar lo que planteó el queridísimo Ricardo Sevilla hace solamente unos momentos. Ricardo, el escritor y periodista, aquí en Sin Censura habló de un sano debate, de la necesidad de que existe ese debate, no el silencio, de que a pesar de que efectivamente estamos buscando un plan C, se está buscando una reforma judicial, una reforma electoral, una reforma de pensiones y etcétera. Se necesita en estos momentos y es absolutamente necesaria un debate, un espíritu crítico. No nos podemos quedar en, lo digo con mucho respeto, pues en la arrogancia de decirle a la gente que no hable, que no saben. O sea, lo decía yo hace un par de días, como es que, pues ni siquiera las grandes mentes del mundo, Sor Juan Inés de la Cruz o su contemporáneo Isaac Newton, Marie Curie o su contemporáneo Albert Einstein, eran poseedores de la verdad absoluta. Pues eran grandes mentes, pero no eran así los más cabrones. Y creo que eso, esa arrogancia a veces nos lleva a equivocarnos. La arrogancia de no escuchar al pueblo, la arrogancia de no, de considerarnos más que los demás. Cuando pues son, como bien lo planteó Sócrates, el conocimiento es infinito, es imposible detentar el conocimiento y pues es muy, muy importante que eso lo entiendan los grandes intelectuales del movimiento, que el pueblo allá afuera, pues también puede comunicar y es al pueblo al que se le debe todo el respeto. El nuevo presidente López Obrador lo ha dicho. ¿Qué opinas de esto, Manuel? Sí, Toño, yo, yo, porque este debate, este debate picante, como lo puse ahí con nuestros amigos, colegas, inició por, pues por el tema de Sergio Meyer, que creo que aquí la o las personas que lo pusieron, lo palomearon, como se dice por ahí, que son los directivos o los máximos dirigentes, pues, corrijo, de Morena, pues más allá de Citlary Hernández, que expresó un desacuerdo, pues nadie ha dicho, este, esta boca es mía, ¿no? Mario Delgado estuvo de, de bajo perfil, porque pues él estaba buscando un puesto importante del gabinete, se hablaba de la Secretaría de Gobernación y pues, este, a fin de cuentas terminó siendo otra Secretaría importante y conflictiva que es Educación. Yo, personalmente, yo aquí ya se los he comentado, incluso te lo he dicho a ti como compa y se lo he dicho en, en otros espacios independientes, yo desde niño, yo seguía el Fisgón, yo recuerdo que mis padres compraban sus libros de, de historia o de política, llegaban de vez en cuando acá, ya no del Chahuizle, llegaban los primeros números del Chamuco, donde salían Ríos, Hernández, Fisgón, y mis respetos como, como caricaturista, que es un, un género de, del periodismo, caricaturista político, que son grandes sintetizadores de ideas y como formador, recordemos que el Instituto de Formación Política de Morena, pues sí, sí se logró con este trabajo en equipo, encabezado por personas como el Fisgón, cubrir todas las casillas o la mayoría de las casillas por parte del, de Morena. Eso no se había logrado en 2018, por ejemplo. Y también creo que se cometió un error de comunicación, tú y yo, y fíjate esto, qué bueno que lo comenté contigo, y con Chente lo podemos haber comentado también, porque hemos estado en puestos similares. Toño, tú sabes que, con todo respeto a personas que se, que, que tienen una historia importante, como Rafael Barajas, pues, este, yo creo que nadie debe de dar línea, o de decir, esto sí lo pueden investigar, esto sí lo pueden comentar, esto no. El plan C es lo más importante, el Poder Judicial está barrido, están ofreciendo incluso de forma figurada para que no se nos alebresten la cabeza de Norma Piña, esta llamada reforma descafeinada, pero, pues, realmente el plan C, como lo votamos masivamente, eso es lo importante. Pero no por eso, Toño, y también me gustaría escuchar tu opinión como una persona agresada de la, de una escuela de periodismo, la escuela Septién, Cano Septién. Yo estudié comunicación, ya después aprendí el oficio del, del periodismo, pero, pues, yo creo que coincidimos, Toño, en que, en que nadie nos puede tirar una línea de, esto es importante, esto no, así que no toquen lo menos importante, Toño. Más allá de eso, más allá de, de nuestra objetividad que se sugiere, que es imposible por nuestra condición humana, pero esa objetividad que se sugiere en el periodismo, más allá de nuestra labor como periodistas, cuyo principal objetivo es informar, creo que tengo que insistir en esto. Yo también admiro muchísimo a Rafael Barajas, el fisgón, yo también lo veí, le veía sus cartones desde niño en el chagüiste, le compraba sus libros, lo, lo admiro muchísimo, pero estoy convencido en que ni siquiera el fisgón, o las grandes mentes de Morena, ni siquiera las grandes mentes de México y del mundo, son, pues, superiores en cuanto a humanidad a otra persona. Bueno, creo que se está pecando muchísimo de arrogantes de parte de muchas personas en decir, no digas esto, bueno, en exigir que no se diga esto, que en exigir que se siga una línea o que se convenza de una idea, sin censura lo hemos dicho una y otra vez, querido Manuel, querido público consentidor, aquí efectivamente estamos al frente de unos micrófonos, y eso conlleva una gran responsabilidad, pero somos no detentadores de la verdad absoluta, ni somos líderes de opinión, somos meros periodistas que en estos momentos fungimos como moderadores en este espacio. El micrófono no nos pertenece a nosotros, le pertenece a nuestra audiencia, al público, y es el mismo caso en cuanto al pueblo de México. El mismo presidente López Obrador lo ha dicho, no se puede subestimar, no se puede minimizar, denigrar, o faltarle el respeto al pueblo. Prohibido prohibir, ha dicho el mismo presidente López Obrador, querido Manuel. Por eso que yo voy tanto a este concepto por el que obligaron a Sócrates a tomar la cicuta. Miren, la filosofía socrática, por supuesto que es, tiene muchísimas variantes, ¿no? La dialéctica, y no se puede explicar en un programa de televisión, ni en una intervención en medios independientes. Pero, a grandes rasgos, este planteamiento que ha caído en mucho uso, que a la gente le encanta citar, de yo solo sé que no sé nada, fue una crítica de Sócrates a la élite griega de aquel, de aquel entonces, de la Grecia Antigua. Personajes que lo consideraban un enemigo del Estado, un enemigo de las élites por sus pensamientos, y que intentaron ponerle un cuatro. Esto es, miren, es la historia a grandes rasgos. A grandes rasgos van con Sócrates y le dicen, maestro, usted que lo sabe todo, explíquenos, Badabin Badabao, mientras tenía estos grandes debates con los sofistas. Y Sócrates, a manera de burla, se plantea, se plantea, yo no soy filósofo, pero se plantea que habría dicho, no, 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 es que, a ver, señoras y señores, el conocimiento es infinito. Ni siquiera yo que soy, tal vez, Sócrates, ¿no? La gran mente en estos momentos de la humanidad, lo sé todo, nadie lo sabe todo. Con esto, Sócrates decía que él, siendo tan inteligente y una gran mente, pues no sabía nada, y pues ellos muchísimo menos, ¿no? Sabían algo sobre la vida. Esto provoca que acusen a Sócrates de envenenar las mentes de los jóvenes y lo obliguen a tomar la cicuta, a suicidarse en una celda, si no me equivoco. Pero en esto se basa cómo es que esa arrogancia es destructora de personalidades y cómo es que en estos momentos se tiene ya que acabar ese tipo de contextos, Manuel, querido público consentidor, de conceptos en los que yo te veo para abajo y estoy encima de un ladrillo, yo soy el fundador o yo soy el máxime aquí y tú no, tú solamente estás ahí comentando en redes sociales o vete a saber que no, eso no se puede hacer, no se puede minimizar al pueblo. El pueblo es el que está determinando, querido Manuel. Pero, bueno, te escucho, te escucho.